En este video voy a darles 17 consejos muy prácticos para viajar a Europa por primera vez o quizás no por primera vez, pero que les van a servir igual. Y para quienes no me conocen, hola, soy Ceci, hago videos sobre viajes y la vida en Europa y si ya me conocen y vieron antes alguno de mis videos, este es un muy buen momento para suscribirse. Ok, vamos rápido para que este video no dure 30 minutos. Las mejores épocas para viajar son primavera y otoño. Traten de evitar el verano lo más posible, no solo porque los precios son muy altos, es temporada alta, sino porque el calor en la mayor parte de Europa en el verano es agobiante. La van a pasar mal, créanme, me ha sucedido. Ojo con los vuelos low cost para moverse de país en país. Sí, son mucho más baratos, es verdad. Pero no siempre son la mejor opción. A veces por dinero porque hay otros costos asociados. Sí, tal vez salen horarios tan raros que no se puede llegar en transporte público al aeropuerto y hay que pagarse un taxi que te termina saliendo más que el vuelo en sí mismo. O a veces son inconvenientes por distancias o por tiempos porque no salen de los aeropuertos principales y llegar al aeropuerto desde donde va a salir o aterrizar ese vuelo termina siendo más complicado. Hablando de vuelos, no hay que confundir Unión Europea con Europa, con el espacio aéreo Schengen. Europa es el continente. Todos los países que están en Europa son países europeos. La Unión Europea es un grupo político y económico, pero no todos los países de Europa pertenecen a la Unión Europea. Y el espacio Schengen es un área de viaje. Eso significa que cuando uno entra a un país del área Schengen, presentas tu pasaporte para ingresar y mientras te muevas dentro de esos países no hay que volver a presentarlo. Es como estar viajando dentro del mismo país, por más que te estés yendo, por ejemplo, de España a Francia, de Francia a Alemania, de Alemania a Italia. Vas a necesitar una identificación. Lo que no vas a hacer es control de migraciones. Hay países de la Unión Europea que no pertenecen al espacio Schengen, como por ejemplo Irlanda, Irlanda y hay países que no pertenecen a la Unión Europea, pero sí están en este espacio Schengen, como por ejemplo Noruega o Suiza. No les voy a dar la lista entera porque el video no se termina más, pero lo pueden googlear. Hay que contratar seguro para viajes. Esto, más que un consejo, en realidad es obligatorio. No van a poder entrar a Europa si no tienen un seguro de viajes. Pero esto igual es algo que lo tienen que saber para cualquier viaje, porque enfermarse estando de viaje puede salirles carísimo. En ssdviaje.com diagonal descuentos tienen descuentos para seguro de viajes y un montón de cosas más que les voy a contar en el video. Es probable que no necesites usar mucho efectivo en Europa. En la mayoría de los países se acepta tarjeta para todo, aunque sea algo que valga 50 céntimos, pero siempre es conveniente tener un poco de efectivo. Encima, lo que te recomiendo es que no lo cambies en los aeropuertos porque las tasas, las comisiones son altísimas. Mejor hacerlo con algún servicio online de confianza o en el centro de la ciudad. Háganme caso con esto. No coman en lugares que estén muy cerca de puntos turísticos o que tengan fotos de los platos ahí como si uno no supiera lo que es un arroz. ¿Qué es lo que sucede? Que estos lugares se llenan permanentemente de clientes porque obviamente están en un lugar muy atractivo, muy accesible, donde la gente tiene hambre, con lo cual no tienen ningún tipo de necesidad de que la comida sea realmente buena y probablemente termines pagando caro por una comida medio mediocre. Si no te estás muriendo de hambre, alejate un poco, busca lugares un poco más locales, tu bolsillo y tu paladar te lo van a agradecer. Por supuesto, van a querer estar conectados a lo largo de todo el viaje para buscar información, consultar mapas, presumir en Instagram, ya saben, lo clásico. Mi recomendación es que contrates desde antes de salir de casa el plan de HolaFly que funciona en toda la Unión Europea, aunque también tienen para más de 100 destinos, incluyendo por ejemplo Estados Unidos si van a viajar por ahí. Con el código CESISAYA tienen un 5% de descuento para tener plan de datos en el móvil. Tienen que ingresarlo cuando vayan a hacer la compra en la web de HolaFly. Y para mí la forma más práctica, si tu teléfono es compatible, es contratar la eSIM porque te llega a tu mail en forma de código QR, la instalas en el teléfono y listo. La habilitás desde la configuración apenas el avión aterriza y pueden volver a encender el teléfono. La podés tener habilitada desde antes de bajarte del avión y podés ir alternando entre tu línea normal y la de viaje, todo desde el teléfono sin tener que abrirlo, cambiar el chip, perderlo, dónde está el pinche para abrirlo y todas esas cosas. Ahora, en caso de que tu teléfono no sea compatible con eSIMS, no hay problema, porque si vas a empezar tu viaje en España, HolaFly también ofrece una SIM física, la de toda la vida. Y pueden enviártela a tu hotel para que la tengas esperándote cuando llegues y no pierdas precioso tiempo de viaje. Tienen en el canal el tutorial para instalar eSIMS tanto en iPhone como en Android. Y recuerden que si van a contratarlo con el código CESISAYA tienen un 5% de descuento. Gracias HolaFly por patrocinar este video. Vas a caminar mucho y deberías caminar mucho porque las ciudades europeas son una maravilla para recorrer a pie y ver por todos lados. Y cuando las distancias sean más largas, lo que te recomiendo es que en vez de buscar un taxi que va a ser caro, uses el transporte público. De hecho, dentro de las ciudades y de las grandes capitales europeas, la mayoría de la gente se mueve en transporte público porque el tema de los coches es cada vez más complicado. Dicho esto, vas a caminar mucho, así que usa calzado cómodo, pero mi recomendación es que no te disfraces de senderista para andar caminando por el centro de Madrid, por el centro de París, por el centro de Londres, que se ve mucho. Hay un tipo de viajero que va medio disfrazado. Yo los veo con los palos de senderismo. Cada uno se viste como quiera. Yo acá no vengo a criticar a nadie. Mi recomendación para tener una experiencia más local, zapatillas cómodas, pero después vestidos de civiles. ¿No les encanta el micrófono nuevo? Yo estoy feliz con el micrófono nuevo. Y me gusta esto de tenerlo en la mano. Siento que, no sé, me gusta, me gusta. Este lo aprendí por las malas en mi primer viaje a Londres. Cuidado con el efecto saturación. No sé si se llama así. Medio me lo estoy inventando, pero es real. Si uno intenta ver todos los museos, todos los castillos, todas las iglesias, todo lo histórico en poco tiempo, te vas a saturar. Es inevitable, es humano, por más maravilloso e histórico e impresionante que sea lo que estás viendo. Y eventualmente todo te va a parecer lo mismo. Entonces, mi consejo es intentar espaciar esas experiencias a lo largo del viaje. No metas todos los museos en tres días. No metas todos los sitios históricos en tres días. Meté otras cosas en el medio y si no vas a tener tiempo para poner otras cosas en el medio, elegí solo los que más te interesen, los que más ganas tengas de conocer. Así los vas a poder apreciar como realmente se merecen y en el proceso no se van a fatigar. Si les está gustando este video, además de suscribirse al canal, por supuesto que ya lo deberían haber hecho, me pueden encontrar en Instagram como arroba cecisaya y en TikTok por ahora como arroba cecideviaje hasta que vea si puedo recuperar mi nombre de usuario, que subo contenidos cortos con tips de viajes prácticamente todos los días. En Europa se hablan más de 24 idiomas oficiales y como más de 200 dialectos y variantes en total. Con lo cual, pretender hablar el idioma de cada país que vayas a visitar no es realista. Pero sí te recomendaría, primero, que te aprendas las frases básicas. Hola, perdón, permiso, gracias, estoy buscando, me perdí, fundamental, me perdí en el idioma del país que vayas a visitar. Y si no, practica inglés. Practica inglés porque, por más que el Reino Unido se haya ido de la Unión Europea, lo cierto es que el inglés es el idioma que en más países se entiende. Es mucho más probable que puedas salir de una situación incómoda hablando inglés que intentando hablar alemán por primera vez en tu vida. También se lo digo por experiencia propia. Atención con los horarios. Pueden ser muy distintos en los distintos países. Me refiero, por ejemplo, horarios de apertura, cierre de comidas. Acá en España se cena perfectamente a las 10 de la noche y no pasa nada. Pero cuando viajé a Dresden, en Alemania, dije, no voy a comer temprano, voy a comer tipo 8. Y ya estaba casi todo cerrado. Encontré un solo lugar abierto para cenar a las 8 de la noche. Fíjense eso porque no quieren quedarse con hambre. Y hablando de esas diferencias, ojo con el tema adaptadores. En la mayoría de los países europeos se usa este, las dos patitas redonditas. Pero eso no quiere decir que se use en todos. Se me está girando. Se me gira la silla. Eso no quiere decir que se use en todos. Así que igual mi recomendación es que se compren uno de estos, el Universal. Miren lo que... Ah, ven, ahora se me va a complicar mostrarles esto y tener el micrófono en la mano. Entonces tenés, por ejemplo, para la Unión Europea. Pero después te fuiste al Reino Unido, que les encanta esto. No entiendo por qué, es el más inconveniente de todos. Ese se usa... Ahí está. Este se usa en Malta también. O, por ejemplo, tenés para Estados Unidos y las patitas oblicuas, como en Australia o en Argentina. Este además me encanta porque no es solo para los enchufes normales, sino que tiene USB-C y USB-A, que lo tienen ahí. ¿Quieren saber dónde comprarlo? Está todo linkeado en mi perfil de Amazon, que también lo tienen en la cajita de descripción. Esto y todas las cosas que uso para viajar. Voy a decir algo que a los viajeros por libre les va a parecer. Los viajeros por libre son los que les gusta ir y explorar por su cuenta. Yo lo que voy a decir es que creo que en esta época no estamos valorando lo suficiente las visitas guiadas. Porque, salvo que se acuerden perfecto la historia que aprendieron en el colegio o que hayan estudiado algo relacionado con eso, la realidad es que cuando hacemos una visita guiada con alguien que nos cuente bien la historia y la importancia, el significado de los sitios que estamos recorriendo, se aprecia 10 veces más, se aprecia muchísimo más. Una buena opción son los free tours, que también les puedo dejar enlaces de recomendación en la cajita de descripción, que obviamente no son free, son a voluntad. Uno luego paga lo que considere que ese tour valió. Por favor, nadie se vaya de un free tour sin haberle dejado algo al guía. Para mí son una muy buena forma de hacerlos. Uno va caminando, recorriendo la ciudad. Generalmente los guías le ponen muchísima onda para que uno les deje el mayor pago posible. Así que eso, háganlo. Midan la energía que van a necesitar para distintos momentos del viaje, sobre todo si va a ser un viaje largo, esos viajes de conocer Europa. Entonces, si van a viajar a muchos sitios distintos, traten de ir intercalando momentos de más requerimiento de energía, como por ejemplo París, que van a estar caminando de un lado al otro, con momentitos de descanso. Hablando de ir de un lado al otro, yo entiendo que sobre todo cuando uno viene desde lejos y no sabe cuándo va a poder volver a hacer un viaje de este estilo, quiere ver la mayor cantidad de sitios posibles. Y en una época eran muy comunes estos tours de conocer 15 países de Europa en tres semanas. Y la realidad es que toda la gente que conozco, que hizo ese tipo de tours, vuelven arrepentidos. Porque lo que más ves es el interior del bus o del tren o del medio de transporte que hayan elegido y no se aprecia, no se termina de disfrutar nada. Mi recomendación, en la medida de lo posible, es que es mejor ver pocos lugares, pero bien, y disfrutarlos y tener buenos recuerdos y tener buenas experiencias, que ir corriendo de un lado al otro, tipo, ¡Ah, ahí está la Torre de Pisa! Ok, bueno, ahí ahora vamos a Roma, y ahora ver la Torre Eiffel. Que después no se van a acordar de nada, salvo de lo cansados que estaban. Intenten llevar la menor cantidad de equipaje posible, sobre todo si van a estar moviéndose de un sitio al otro. Lo ideal, idealísimo, es moverse solamente con una maleta de mano, una carrion. Yo lo hice, yo viajé seis semanas por Europa solo con una carrion, pero es cierto que lo hice en verano, no, porque no me quedó otra, pero ahora, después de haberlo hecho, les diría, de vuelta, no viajen en verano. Bueno, y obviamente en verano la ropa que usamos ocupa mucho menos sitio. En invierno es un poco más complicado, pero la ropa se lava. En los viajes largos la ropa se lava. Se llevan ropa para cinco días, seis como mucho, y después se lava, se seca, se lava, se seca, se lava, se seca. Y el último consejo, dejen las compras para el final del viaje, porque uno llega y se re entusiasma y quiere comprar souvenirs y de golpe te das cuenta de que estás cargando con esa taza de un lado al otro de Europa y probablemente en algún momento se te rompa encima. Obviamente hay cosas únicas que no las van a encontrar en otros sitios, así que piensen mucho, mucho, mucho si eso de verdad vale la pena o si quizás es mejor dejar ese espacio en la maleta y en el presupuesto para más adelante. Si van a hacer eso, compras de ropa y cosas que ni siquiera son tan únicas, traten de hacerlo en el último destino que visitan. Amigos, esos son mis 17 consejos para cuando visiten Europa por primera o no primera vez. Si tienen algo más que aportar, por favor, déjenlo en los comentarios para que toda la comunidad se nutra de las experiencias de estos viajeros. Recuerden que a mí me encuentran en redes sociales como arroba cecisaya y como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.